¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Manuel Yáñez y ¡Wow! Este video lo quería hacer desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. La verdad es que Instagram es una de mis redes sociales favoritas. Si no es que es mi favorita, es para mí de las redes sociales más completas y padres que hay. Entonces sí, normalmente yo en mi vida, uno de mis hobbies preferidos es salir con mis amigos a tomar unas fotos para publicar en Instagram. Y este no es un video así como de fotografía profesional, porque pues claramente no somos unos profesionales. Pero es más que nada para que ustedes vean como que la experiencia, se inspiren y vean más o menos como es que hago mis fotos para Instagram. Estas son algunas de las fotos que publicé en Instagram, pero que tomamos ese día. Este video ya tenía un buen de ganas de hacerlo, de subirlo. Así que pues nada, denle like, suscríbanse al canal y bienvenidos a este nuevo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este manuel es puto. Sí, hola, disculpe, el parque de la mexicana... ¿Tienes que está penejo, joven? ¡Ey! Vine con tres buenos amigos, con Cristian, con Ale y con Axel Creo que es aún buena hora para sacar buenas fotos ya que aún no oscurece Entonces, no sé, está como que perfecto el horario Ya que si está más oscuro o nublado salen un poco mejor las fotos Si estás a la hora del día a las 12 se ven súper súper mal Entonces es un perfecto momento ya que se está ocultando el sol Y vamos a ver qué tal, vamos a sacar unas buenas fotos Estamos aquí en el Parque de la Mexicana, así que vamos Oh man, mire No ¿Qué pasó, güey? Sí, sí, tengo casco No seas mamón Siempre te ves bien hermoso Espero que se vea la gente Quítate la gorra, güey, de ahí Si quieres, estira un pie porque lo sé, te ves como muy cagado No, o sea, déjalo caer Ándale así A ver, chécalos Ay, qué tal las sacaste Uy, se ven bien, güey Me necesito que me veas más guapo Soy feo, a mucha honda Que te veas más guapo Sí, güey ¿Sean buenas? Sí Algo que nos encanta hacer a los cuatro Es que siempre nos andamos prestando ropa Cristian en su mochila y yo traemos como, no sé, un buen de cambios Esta sudadera es de Cristian Ahorita estaban tomando fotos con este suéter que es mío No sé, no sé, no sé, no sé Ahorita nos dirigimos a unas escaleras que, bueno, no vamos a tomar las escaleras Si no Nos llevan a una zona donde se ve un edificio con rojo que se ve súper, súper cool Y ahí vienen esas fotos Esas fotos Subiendo, 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 subiendo Esa se ve súper de huevos Uy, así, así, así No mames Qué hermoso Así está mal, güey Tiene su corazón roto, hermanos Tú no ves que yo soy caro De lejos se nota que mi flow es caro Yeah, yeah Como si fueran disparos Las reglas yo las rompo Y las reparo Esa es mía Esa es mía Esa es mía Esta es de Ale Es mío, 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 mío Y está cool porque tenemos el mismo cuerpo prácticamente Entonces nos puede quedar todo Esa es mía, te queda Esa es mía, le queda a Ale A Cristian Pues es que está mamado Pero no está gordo Ya está en forma, güey 20 mil baros A ver, a ver ¿Cómo se pronuncia? Highway Huawei 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 Bueno, el punto es que Esto ya adaptó las tres cámaras Y el iPhone 11 Según apenas Va a adaptar las tres cámaras A ver, güey Miren cómo se ve la luna Sí, se ve Wow, sí Ya, güey Espérate, pero Voy a amparar una de las manos Sí Güey, agáchate de atrás de Axel Güey Y yo lo empujo Sí Sí Graba, güey Bueno, no Mejor la pongo acá A ver, aquí en el árbol Bueno, si quieres, toma la No, más para acá, güey Aquí, aquí está Para que se vea en mi grabación Güey El diablo anda suelto No, no Tiremos súper gracioso al Axel Aquí Estuvo súper gracioso Porque aparte Cristian estaba como que No tan agachado Como se necesitaba Para que yo empujara A Axel Y se cayera Entonces le digo a Cristian Güey, agáchate Y el pinche Axel Se agacha, güey, también Güey, lo grabaste ¿Lo grabaron? ¡No! Estos salían volando Mis ventecitos, güey Ah, Dios mío También, también Me la aplicaron a mí Güey, salían volando Mis ventecitas ¿Qué es eso, güey? Aparte suena así como de Pero bueno, amigos Ya terminamos Al menos yo ya terminé Con mis fotos Unas fotos muy buenas Que vienen para Instagram Ojalá rompamos el record De mil likes En las fotos que se vienen Ojalá Pero bueno, ya nada más Estamos terminando acá Porque sale la luna Súper bonita acá A ver cómo se ven las lunas Mira Wow Un poco, ¿no, güey? Bueno, como verán La aplicaron Yo tenía planeado hacerle esto Porque estábamos aquí En el pasito Dije, no le va a pasar nada, güey Nos ponemos de acuerdo Con Cristian Yo cuando estoy grabando De que tiramos a Axel Estos güeyes Se ponen de acuerdo Para tirarme Y me tiran Demonios Y bueno, chicos Esto ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Este es el parque de la mexicana Y pues ustedes síganme Si quieren más videos así Para tomar fotos Nos despedimos Digan bye Adiós Digan bye 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 Digan bye Digan bye